Venga, me dice un momentico aquí, rapidito. Y vengan los hermanos que se convirtieron. Pase para acá un momentico, que van a la tarima los hermanos que se convirtieron. Pase un momentico, una palabra antes de que se vayan. No será un discurso muy grande. Los hermanos que se convirtieron por allí, que hay varios. Vengan. Los que se han convertido, que eran evangélicos, vengan para acá. Vengan a la tarima. Tenemos dos grupos de apologética, hace aproximadamente un año. Funcionan. Uno es en Tío Pugio, 15 kilómetros, y el otro en Córdoba, Capital. Mi nombre es Mariano, soy de Tío Pugio. Mauricio es el encargado del grupo de apologética de Córdoba, Capital. El grupo de acá es de Tío Pugio, se realiza los días lunes a las 9 de la noche. Muy bien. Ojalá que de aquí salgan muchos a integrar ese grupo. Y que cuando yo venga a Argentina, ya me diga, mire, Padre, esto ya es fruto del trabajo nuestro. Que hemos salvado esta salva para Dios. Así, le he dado ejemplo. Estudiando la Escritura con amor, con cariño, sin pelear. Con amor, fundamento bíblico. Estudiando la Sagrada Escritura. Como Dios manda. Bueno, buenas noches, yo soy Mauricio. Bueno, como habrán recibido por ahí en los papelitos, la idea es continuar la obra del Padre Luis. Ya lo venimos haciendo hace más de un año. Invitarlos a todos. El Padre Luis ahora está con nosotros, pero va a llegar un momento que se va a ir. Y va a volver a sus pagos. Y como digo yo, la vida continúa. Tenemos que seguir formándonos, leyendo la Biblia, fortaleciendo nuestra fe. Porque es cada vez más necesario esto de la apologética. No solamente con los hermanos separados, como vieron ustedes acá, sino con los propios nuestros de la Iglesia Católica, que a veces tienen confusiones, dudas, y tenemos que estar nosotros para dar testimonio de nuestra fe. Así que los invito a todos a seguirnos formando, a capacitarnos, a leer la Biblia, a estudiar apologética, para que estemos firmes en la fe. Y como dice el primero de Pedro 3.15, estemos dispuestos siempre a dar testimonio de la fe que profesamos. Así que los espero a todos. Muy bien. Felicito y animo a todos los hermanos que están trabajando. No solamente aquí en Argentina, sino en cualquier parte del mundo. Ellos están formando los grupitos. ¿El Padre iba a decir algo? ¿Qué religión pertenecía o cómo fue su conversión? Que no se alarguen mucho, sí. ¿Por qué? Católica. Bueno, mis padres me dieron el bautismo, la comunión, la confirmación. Bueno, y una vez que ellos faltaron, yo caí mal. Bueno, y tuve amigas y amigos que me invitaron a esa iglesia, la iglesia evangélica. Bueno, yo estuve bien primero, pero después no, porque me obligaban a pagar el diezmo. Me obligaban. Y yo no tenía. Porque yo soy jubilada y, bueno, el pastor me decía, bueno, tal semana me tenés que traer los 500 pesos. Entonces yo un día dije, basta. No, si no tenía para mí, le iba a dar a él. Y era para él la plata, porque Dios no nos cobra. Así que, bueno, hoy estoy con los chicos y me siento muy bien. Espero seguir. Muy bien, fuerte aplauso para la hermana. Aquí tenemos a la hermana. Yo era testigo de Jehová toda mi vida. Hace un año y medio, más o menos, soy católica. Mi marido es católico, pero todavía estaba entre católicos y no sabíamos bien. Y empezamos a estudiar por mi marido por competencia que otra cosa, porque él quería saber más que todo el mundo. Bueno, yo empecé y siempre, desde que yo dije, siempre tenía mis dudas de María, por ejemplo, por qué tuvo más hijos si Dios le eligió como madre de su propio hijo. Y hace muchos temas que me quedaban resonando en la cabeza. Y cuando empezamos a leer la Biblia, lo hacíamos por competencia los dos. A ver quién podía ganar en la pelea, porque no era otra cosa. Y después, no sé cómo él lo encontró a usted, y me dijo, míralo al Padre Luis Toro. Y yo empecé, el bautismo de los chicos, para mí nunca los iba a bautizar. La confesión de pecados, para mí yo nunca me iba a confesar. Y tema por tema, lo fui examinando con él, con usted, y me saqué todas las dudas. Hace el 26 de abril del año pasado, me bauticé, hice la comunión, la confirmación. ¡Aplausos! Bueno, y este año empecé como ayudante de catequista. Y bueno, hoy sí, estoy muy feliz, me siento muy completa acá, yo siento que me crié con muchas cosas malas, y mucho odio en mi corazón. Y hoy, en esta religión, con Cristo, lo pude soltar a todos. El único consejo que yo les daría a todos es que aprendan a defenderse, como yo me propuse este año con los niñitos, por más que sean chiquitos, enseñarles a defender su fe desde niño, y que no ignoren ciertas cosas que de grande, con preguntas como María o cualquier cosa, se van a ir a otro lado. Si nosotros como catequistas no sabemos defender nuestra fe y enseñar, son futuros protestantes. Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Yo básicamente, desde que tengo conciencia, hasta los 20 años, era testigo que va. También, junto con mi hermana, siempre fuimos prácticamente testigo que va por mi familia. Y después de los 20 a 22 años, aproximadamente, me volví evangélico. Más que todo, era porque quería acercarme más. Yo pensé que ahí estaba más cerca de Dios. Realmente no conocía muy bien la palabra de Dios. y después el mismo marido de ella, me dijo... me dijo... me empezó a enseñar un poco, y me dijo... me dijo que buscar el Padre Luz Toro, y yo cuando lo empecé a escuchar, la verdad, las palabras eran, para mí, muy chocantes, me dolían, la verdad. Pero realmente, yo amaba la palabra. Y si lo decía con la Biblia, y tenías razón, era así. Yo tenía amistad en la iglesia evangélica, toca en la banda, y me costó mucho, soltarme, digamos. y ahora, básicamente, tocó en la iglesia católica, el teclado, y también soy ayudante de catequista. ¡Qué bueno! ¡Bendito sea el Señor! ¡Venga, va acá! ¡Venga! Yo quiero, yo quiero, yo quiero felicitar a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque de lo que estamos hablando, eso se llama celo apostólico, salvar alma para Dios. Los católicos, debemos hacer ese trabajo. Recuerden, Santiago 5, 19, y alguien se aparta de la verdad, y otro, lo hace volver, sepa que salva un alma de la muerte, saca una persona del pecado, salva un alma de la muerte, y Dios le cubre mucho de sus pecados. De verdad, ese es el trabajo del católico. Católico, si se puede, para la muestra, un botón, él ha sacado dos personas de ahí, y no ha sido mayor cosa, simplemente lo ha ido llevando con la Palabra de Dios, y le ha ido mostrando también los videos. Esos videos que para muchos es pelear con los evangélicos, aquí está la prueba, no es pelear, es rescatar, es sanar, al momento les cae como un poco de agua fría, eso es verdad, pero les sana, les cura, les lava, les lava el cerebro que se lo habían contaminado, con tantas, con tantas cosas, en contra de la fe. Entonces, es necesario. Una palabra, puede ser el católico, pero eso es lo que no. No. Que no tengan miedo. Buenas noches. No tengan miedo, que se anime. Fuerza. Fuerza. El Espíritu Santo está con nosotros. Hablen. Hablen, no tengan miedo. Y bueno, primero, conozcamos nuestra palabra, la palabra de Dios, para poder hablar con, con esa actitud lo que dice. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Emanuel, y bueno, yo siempre fui católico, mis padres eran católicos, pero no eran practicantes, y bueno, después de conocer al Señor, no es cierto, en intimidad, fue como una conversión, y empecé a asistir a un grupo, en el cual estuvimos sirviendo por mucho tiempo. Bueno, lamentablemente, tuvimos algunos problemas ahí, y nos fuimos muy heridos con mi mujer. Este, y entonces me fui convencido de, de irme de la iglesia católica, entonces, bueno, tenía muchas personas alrededor también, que eran evangélicas, y bueno, cuando nos salimos de ese grupo, mucha gente nos invitó, de los evangélicos, ¿no es cierto?, a asistir a sus, a sus cultos, y a que fuéramos a, a servir ahí. De hecho, muchos conocidos se fueron, después de la ruptura del grupo, de este grupo que les comento, muchos se fueron a la iglesia evangélica, y bueno, yo estaba a punto, y mi mujer me decía, yo a la madre no la dejo, vos te querés solo, andate, pero yo a la madre no la dejo, ¿no es cierto?, y bueno, entonces yo agarré y le dije, voy a buscar los fundamentos, antes de irme, voy a buscar los fundamentos, de la doctrina, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, porque yo quería saber, sobre las imágenes, sobre todas esas cosas, y yo decía, ¿cómo puede ser que en dos mil años, en la iglesia católica, nadie se haya preguntado estas cosas, entonces yo pensaba que era el único, entonces dije, no, no puede ser que sea el único, me puse a investigar, y bueno, encontré en muchas páginas, muchas cosas, pero, entre todo eso que busqué, lo encontré a Luis Toro, y la verdad, te quiero dar las gracias Luis, porque vos me salvaste realmente, porque yo ya estaba convencido de irme, y después de ver los videos, bueno, me enamoré, profundamente de mi iglesia, y estoy orgulloso de ser católico, apostólico, romano, y bueno, así que, bueno, feliz, 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 feliz de pertenecer a la iglesia verdadera, ¿no?, y, y tengo un fuego en el alma, un celo, como él decía, ¿no?, que me devora realmente, y estoy, tratando de instruirme lo más que puedo, porque todos esos amigos que tengo, sobre todo vecinos, mi maestría, por ejemplo, se fue a la iglesia evangélica hace cinco años, y estoy tratando de, eh, predicarles la verdad, para volverlos a traer, y bueno, y la verdad que, como él decía, que tenemos mucho, este, ataque dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, ayer mismo, una persona me dijo que, el ecumenismo no era, este, predicar la verdad, sino que era, ir al culto, porque invitaba a ir al culto, o sea, sumaron un culto, o sea, pusieron una publicación de un culto evangélico, una alabanza, en un grupo católico, entonces una persona le responde, pero eso pertenece a la iglesia protestante, y sale otro y dice, hay que ser ecuménico, entonces yo le dije, según la iglesia católica, el ecumenismo no consiste en ir nosotros al culto, sino traer a los hermanos, a nuestra iglesia, y predicarles la verdad, y bueno, y salió diciéndome que no, que eso no era de Dios, que hay que respetar, que hay que amar, a todas las verdades, que todos tienen la verdad, y no es así, la verdad hay una sola, así que bueno, recibimos muchos ataques de la iglesia católica, porque bueno, muchos hay como yo, que era católico y no sabía nada, y bueno, así que hay que instruirnos, bueno, gracias a todos. Padre, ahora se le toca al Padre, vamos a escuchar el testimonio del Padre, jajaja, a las palabras del Padre, el agradecimiento ya, este, el Padre Clique, hace muchos años, ¿se acuerdan cuando, antes de que terminara la programación de televisión, apareció un sacerdote, y hablaba, dos minutos, tres minutos, era el Padre Clique, porque después, se terminaba la transmisión, el Padre Clique, no, bueno, yo, hace un par de años, buscando otros temas, en YouTube, y bueno, apareció, un video del Padre, y dije, a ver, quién es este sacerdote, y bueno, ahí, me pareció muy bien, la valentía, bueno, la inteligencia que tiene, y la valentía que tiene, para defender la fe, y bueno, con todas las citas bíblicas, que podamos pensar, él las tiene, acá en la cabecita, eh, y bueno, y la usa para bien, porque no basta ser inteligente, hay que usarlo para bien, ¿cierto? Así que bueno, me, me deslumbró, la forma de hablar, bueno, y de, de defender la verdad, y, bueno, hace un, eso hace un par de años, bueno, he visto muchos videos, y, del Padre Luis, y bueno, hace un par de meses, que salió por Facebook, que iba a estar en misiones, yo decía, qué lindo sería que viniera, pero decía, no tengo el teléfono, no sé, qué contacto, no sabía nada, como, dije, no, seguro, y hace un mes, más o menos, me llamó Mariano, Mariano, me dice, padre, el Padre Luis Toro, le gustaría venir a Córdoba, bueno, le digo, que venga, no va, dale, no va, bueno, de ahí, cuando Dios quiere, las cosas se dan, si Dios no quiere, no se dan, punto, no hay que forzar nada, bueno, así que gracias, a un llamado, de Mariano, y, y, a que el Padre Luis, dispuso venir a Argentina, pudo venir a Córdoba, también lo pudimos traer aquí, a James Cry, bueno, yo estoy muy contento, espero que, no sea muy útil a todos, yo esperaba, sinceramente, esperaba más gente, pero no importa, están los que Dios quiso que estén, y bueno, nosotros tenemos que hacer, un efecto multiplicador, seguramente, sobre todo en los pueblos, estas cosas corren, como reguero de pólvora, bueno, ojalá que, otros también estén motivados, para, por lo menos, seguir viendo al Padre Luis, por, por video, y bueno, mañana a las cuatro de la tarde, va, va a estar nuevamente, pero va a ser en el salón, un aviso parroquial, va a ser en el salón parroquial, porque aquí, tienen que, ya hacer las prácticas, de básquet, y todo eso, así que, bueno, nosotros mañana a la mañana, vamos a estar, con la ayuda de la gente, de la municipalidad, vamos a llevar, la silla, bueno, y a disponer, en el salón parroquial, así que mañana, a las cuatro, allá en el salón, y bueno, ojalá que, pronto nos pueda volver a visitar, el Padre Luis, y bueno, ahora me doy cuenta, que no era así de chiquitito, como aparece en la pantalla, sino que, lo tenemos de verdad, Fred, bueno, gracias. Gracias. Bien, me alegro, muchas gracias, Padre, a mí me da, inmensa alegría, compartir con ustedes, pero me da, mucha más, inmensa alegría, compartir con mis hermanos, porque, que un hermano, un sacerdote, comienza, la parte de la palabra, a saborear, a acostar esto, es fascinante, porque, él puede hacer, muchas cosas más, porque ustedes, están en su trabajo, y el sacerdote es lo propio, predicar la palabra del Señor, los felicito a todos, que mañana, van con la tarea, de traer, aunque sea uno más, sí, uno más, de su familia, de su vecino, diga, haga sin propósito, no me voy a ir solo, voy a ver, mi poder de convencimiento, voy a invitar, le voy a insistir, le voy a rogar, le voy a suplicarme, le voy a arrodillar, pero voy a caerlo, y aquel evangélico, que siempre le ha tocado la puerta, vaya, lleguele, y toquenle, y le ha tocado la puerta, y le ha tocado la puerta, ahora me toca a mí, y me toca a mí, y me toca a mí, vamos allá, y le da la oportunidad, para que venga, y escuchen también, la palabra del Señor. Al hermano, que es de otra iglesia, bienvenido, venga para acá, a la tarima, que se escuchen los aplausos, fuerte, aplausos, 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 le damos la bienvenida, le damos la bienvenida, hermano, donde quiera, suba, le damos la bienvenida, hermano, su presencia, llena de gozo, alegría, de dicha, y felicidad, bienvenido, bienvenido, yo quiero, yo quiero comenzar, esta actividad, con este hermano, demostrándole al mundo, demostrándole a los hermanos, católicos, y no católicos, que nos amamos, los cristianos, ven ustedes, que ni él trajo guante, ni yo tampoco, y ven ustedes, que estamos, en un abrazo, manifestando, lo que creemos, creemos en el amor, y manifestamos, el amor con gestos, para que aquellas personas, que dicen, que nosotros, nos gusta pelear, se traguen sus palabras, porque no nos odiamos, nos amamos, y creo, que ese es el mismo, pensar y sentir del hermano, si o no, ven hermano, gloria a Dios, entonces, sepan queridos hermanos, que no venimos a pelear, a compartir, nos amamos, lo que queremos, solamente que, él pertenece, a otra congregación, y tiene otra doctrina, y él, hoy nos va a enriquecer, con su enseñanza, y él se va a enriquecer, con nuestra enseñanza, y con este compartir, toda la comunidad, se va a edificar, porque, tenemos la palabra de Dios, y tenemos oídos, y tenemos ojos, y el Espíritu de Dios, nos ilumina, y nos muestra, lo que es bueno, y lo que es malo, nos muestra, cuál es la verdad, y punto, entonces, antes de comenzar, hermano querido, quisiera, no quede el discurso, quisiera que se presente, como se llama, de qué iglesia, o qué congregación, usted viene, si se considera oveja, o si se considera pastor. Gloria a Dios, que Dios lo bendiga, a todo el pueblo de Dios, es un gusto, estar en este lugar, me alegro mucho, que están buscando, de Dios, porque sin Dios, no somos nada, amén, le doy muchas gracias, al Señor, porque el Señor, me trajo hasta este lugar, amén, yo me llamo, Roque Alberto Reynoso, estoy pastoreando, allá en Arroyo Norte, allá en la ciudad de Córdoba, hace 34 años, que estamos en la obra, obra evangélica del mundo, está en 36 países, amén, estamos llevando, las buenas nuevas, a todo el mundo, como dice la palabra, y predicar el evangelio, a todo el mundo, amén, estamos llevando, la buena nueva, para todo el mundo, amén, para que sabemos, que nosotros tenemos, un alma, para salvar, lo saben ustedes, y para salvar esa alma, nosotros tenemos que, cumplir los requisitos, que el Señor Jesucristo, lo ha dejado, escrito en la Biblia, amén, hay mandamiento, decreto, amén, que nosotros tenemos que cumplir, aquí en la tierra, amén, y a su nombre, cuando yo digo, y a su nombre, nosotros tenemos que decir, gloria, amén, todavía no lo saben eso, amén, pero, le tenemos que, poner en alto, el nombre del Señor Jesucristo, amén, como yo le decía, mi nombre, cierto, soy casado, cuarenta y seis años, que estoy casado, tengo once hijos, cincuenta y cuatro nietos, amén, y estoy con mi esposa, con mi hija, que lo está acompañando, y estamos muy agradecidos, a Dios, por todo lo que Dios, está haciendo en nuestra vida, amén, solamente, Dios los trajo en su camino, para que, prediquemos la palabra de Dios, amén, con ese fin, el Señor Jesucristo, lo trajo, en su camino, para que nosotros, estemos predicando la palabra, amén, enseñando, a veces, no lo sabemos, y el Señor mismo, lo enseña a nosotros, como nosotros, tenemos que introducir, a los seres humanos, por buen camino, amén, a su nombre, porque hay a veces, que creemos, que nosotros andamos, por buen camino, y nuestros caminos, son torcidos, amén, y por eso Dios, siempre lo está corrigiendo, siempre Dios, está hablando a nosotros, en nuestra vida, para que, para que nosotros, podemos entrar al cielo, usted sabe que hay un cielo, y un infierno, y si nosotros, queremos ir al cielo, nosotros tenemos que cumplir, los mandamientos, que Dios ha dejado, escrito en la Biblia, amén, con ese fin, como acá, todo, queremos ir al cielo, amén, porque quien quería, al infierno, nadie, y por eso, nosotros tenemos que cumplir, lo que Dios, lo está pidiendo, a nuestra vida, amén, y por eso, en esta noche, yo quería, compartir una palabra, cierto, una palabra, para que lo intentamos, con, porque el Señor Jesucristo, dice que vengamos, a su camino, amén, y, aplauso para el hermano, y, siente, siente, porque, vamos a ver, cómo vamos a, necesitamos, dos árbitros, este, si quiere, uno, uno de los que viene, con usted, puede ser de árbitro, o buscamos dos, aquí del pueblo, el árbitro, yo voy a hablar, lo que realmente, dice la palabra, es que el árbitro, para que nos diga el tiempo, cuando se nos acaba el tiempo, nos advierta, el árbitro, por si acaso, este, en un momento, de alegría, de euforia, lo que sea, este, este, me insulto a mí, o yo lo insulto a usted, este, el árbitro dice, así no es, porque, la idea es, pasarla bien, compartir, y a veces, nos voy a olvidar, entonces, en mi tierra dice, que el picado de culebra, lo asusta a los lagartivos, entonces, cuando, es mejor tener un árbitro, que nos acuerde, solamente, nos va a llevar el tiempo, y para que el árbitro, ponga, digamos, haga valer las normas, que vamos a poner en público, sí señor, ¿le parece, entonces, busco todo de ahí, o uno de los que viene, con usted, el señor, bueno, dos personas, entonces, que quiera ser el árbitro, venga, aquí está todo, venga, venga, tráese su silla para acá, venga, venga, tráese su silla para acá, tráese, venga, tráese, venga, aquí, el otro puede estar, uno de ahí, otro, aquí, el, ustedes, simplemente, no, que pongamos aquí, usted, pon cuidado, y que se haga, cumplir, en primer lugar, el, el tiempo que vamos a medir, en segundo lugar el respeto y en tercer lugar, que no nos sacamos del tema y escogemos un tema y él se sale del tema algunos de ustedes lo llaman la atención yo me salgo del tema, uno de los dos, me llama la atención porque se trata de hablar un tema específico de que quiera, pero un tema y ahí nos vamos a entender y antes de dar el tema yo quiero que usted sepa de lo que estábamos hablando antes de llegar usted estábamos hablando de la voluntad de Dios usted mismo vino a reafirmar, Dios es grande y poderoso lo que nosotros estábamos hablando, usted llegó a decirlo ¿se acuerda lo que estábamos diciendo? no sólo el que diga Señor, Señor entrará en el Señor, sino el que haga la voluntad y él viene a decir precisamente teníamos que hacer la voluntad de Dios está en la misma sintonía, ¿verdad que sí? vino a confirmar lo que nosotros estábamos hablando pero, tengo que recordarle que estábamos hablando para poder introducirnos estábamos diciendo que en 1 Timoteo 2, versículo 4 dice Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios? el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y eso es el querer de Dios, yo como cristiano, yo como cristiano también debemos tener el mismo querer y por eso me alegro que usted diga bueno, tengo que predicarle porque buscamos la salvación, existen en el cielo, existen en el infierno queremos la salvación, igual que Dios todos los hombres se salven pero la segunda parte, lo explicamos también que Dios no solamente se salven Dios quiere que esa salvación llegue a través del conocimiento de la verdad y recordábamos por ejemplo, en Juan 17, 17 santificalos en mi verdad su palabra es la verdad entonces, a través de esa verdad nosotros vamos a alcanzar la salvación que buscamos pero resulta que según la Sagrada Escritura en 1 Timoteo 3, 15 que lo podemos leer esa verdad que nosotros esperamos y que el mundo debe conocer porque usted también lo dijo eso dijo Marcos 16, 15 vaya a predicar el Evangelio a toda criatura usted en poca palabra resumió lo que nosotros habíamos dicho y ahora yo lo estoy haciendo porque como usted no estaba lo estoy aclarando entonces ese Evangelio esa verdad debe llegar al mundo entero porque Dios quiere que llegue a todo el mundo y que todos conozcan la verdad y llegue a la salvación entonces en 1 Timoteo 3, 15 dice Por si me atraso así sabrás como comparte en la casa como comportarte en la casa de Dios es decir en la Iglesia del Dios viviente columna y fundamento de la verdad aquí entonces llegamos si el querer de Dios es que todos los hombres salgan y lleguen al conocimiento de la verdad como hago yo para después de dos mil años tener esa verdad aquí San Pablo le dice a la Timoteo y me tardo para que sepa como tiene que portarse en la casa de Dios que es la Iglesia del Dios vivo columna y base de la verdad San Pablo lo está diciendo que la Iglesia es muy importante porque es la columna y la base de la verdad para que la verdad llegue a todos los tiempos porque Dios quiere que todos los hombres salven y lleguen al conocimiento de la verdad según San Pablo dice tenemos un fundamento tenemos una base que es la Iglesia ¿cuál Iglesia? la de Dios vivo no dice las Iglesias dice la Iglesia el Dios vivo esa columna y base de la verdad como la Iglesia no las Iglesias sino la Iglesia es columna y base de la verdad a nosotros nos interesa saber cuál es esa Iglesia que es columna y base de la verdad porque usted puede estar en una Iglesia otra persona puede estar en una Iglesia y hay muchas Iglesias y usted lo sabe pero cuál es la Iglesia que tiene la columna y base de la verdad una sola la Iglesia del Dios vivo repítalo así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios es decir en la Iglesia del Dios viviente el Dios viviente tiene una Iglesia Pantil puede tener otra Petronino otra pero a mí me interesa usted es el Dios vivo porque es la Iglesia del Dios vivo ¿Diga? columna y fundamento de la verdad es la única Iglesia que es columna y base de la verdad entonces como esta es la única Iglesia que es columna y base de la verdad a mí me gustaría que usted presentara a su Iglesia y usted presentara a su Iglesia y nos presenta que es la Iglesia de front- 없- Jesús Cristo esa Iglesia del Dios vivo porque usted sabe que Mateo 16 y 18, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Entonces, nosotros necesitamos saber, conocer el mundo entero, conocer la verdad sobre la Iglesia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En este caso, la verdad sobre la Iglesia. Usted tiene una Iglesia y yo tengo otra. ¿Cuál es la Iglesia verdadera? Esa verdad la necesitamos saber, porque Dios quiere que tengamos el conocimiento de la verdad, y la Iglesia es la columna y base de la verdad. Y no sólo, sino que en Efesios capítulo 3, versículo 20, 21, va a decir que a Dios se le da la gloria en la Iglesia, y en Cristo Jesús pone dos cosas, la Iglesia y Cristo Jesús no dice solamente en Cristo Jesús, dice a Dios se le da la gloria en la Iglesia, y en Cristo Jesús, de modo que yo no puedo decir que a Dios le doy la gloria solo en Cristo Jesús, porque quedaría por fuera la primera en la Iglesia. Vamos a ver cómo dice Pablo. Efesios 3, versículo 20, 21. Efesios. Y el mediador no lo es de uno solo. No, 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 no. Efesios 3, versículo 20, 21. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o de pensar, Dios, ese Dios, siga. Por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, y eso es lo que usted decía, a su nombre, gloria, pero a dónde se le da la gloria, solamente así decir a su nombre gloria, y te veo que los católicos no le respondieron, porque los católicos sabemos que a Dios se le da la gloria, en la Iglesia, a Él sea la gloria, en la Iglesia. En la Iglesia, entonces, cuando es en la Iglesia, sí se le da la gloria a Dios, porque no vale decir, a Dios la gloria, a su nombre gloria, pero fuera de la Iglesia, no. Tiene que ser en la Iglesia, porque dice la Biblia, a Dios la gloria, en la Iglesia. Y entonces, si es suya, en la Iglesia de Dios, usted lo comprueba con la Biblia, en la que fundó Jesucristo, la verdad sale, el mundo entero lo va a ver, y el hombre se puede salvar, llegando al conocimiento de la verdad. Pero si usted no me comprueba con la Biblia, que la Iglesia es la de Cristo, entonces yo no puedo seguir su Iglesia, porque a Dios se le da la gloria, en la Iglesia, y no solamente en la Iglesia, siga. ¿A Él la gloria? Sí. ¿A Él la gloria? Perdón. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. No podemos sacar a la Iglesia, de modo que si usted me dice, la Iglesia no es importante, ya San Pablo dice, que no es así, porque a Dios se le da la gloria en la Iglesia. ¿Es importante? Sí. Porque en ella, se le da la gloria a Dios. Y en Cristo Jesús, usted no me puede decir, nosotros le damos la gloria a Cristo Jesús, solamente en la Iglesia no, porque le respetamos, pero no le creemos, porque a Dios se le da la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Siga. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Y para siempre. Y para siempre. Amén. Amén. ¿Qué significa? No llegará un momento en que usted pueda dar la gloria a Dios fuera de la Iglesia. Tiene que ser dentro de la Iglesia. Y si yo, entonces, le doy la gloria a Dios dentro de la Iglesia, entonces sí vale decirle gloria a Dios en su nombre. Gloria dentro de la Iglesia. Porque no solamente tengo que decir, Señor, Señor, sino hay que hacer lo que Él manda. ¿Y qué manda Él? A darle la gloria en la Iglesia. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Si Él lo manda, yo le hago caso, porque no sólo el que diga, Señor, Señor, entra en el Reino de los Cielos, sino el que le haga caso, el que obedezca. O como dice Lucas, dice, ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Entonces, en ese, este es el compartir de hoy que queremos tener. Que usted nos compruebe, esa Iglesia en la de Cristo, en la cual le da la gloria a Dios. Y entonces usted no puede decir quién fundó su Iglesia, cuándo la fundó. Y no puede incluso dar su fundamento bíblico. Pero debo aclararle algo, querido hermano. Que usted puede comenzar a dar vueltas y decir, bueno, la Iglesia es la de Cristo, porque aquí no se adoran imágenes, no se me toque el tema de la imagen. No, que aquí no es la Iglesia de Cristo, porque aquí esto, no. Compruebe, donde diga que su Iglesia es la de Cristo, por esto, por esto, por esto. Que usted tenga su fundamento. O sea, no me hable de otro tema, me habla de la Iglesia. Puede ser que usted agarre el tiempo y me hable del bautismo, me hable de la Virgen María, me hable de los santos, me hable de la imagen, me hable de todo eso. Pero la gente se da cuenta que usted no respondió a la pregunta. ¿Qué es? ¿Quién fundó su Iglesia? ¿Cuándo la fundó? ¿Qué fundamentos tiene? Y me gustaría que dijera, por ejemplo, en el año 1000, si tiene alguna constancia, en alguna parte del mundo, decidieron ustedes qué pastor estaba, en qué lugar. Eso me gustaría, porque sabemos que hay varios países, pero en el año 1000, por ejemplo, donde estaba, es ver que usted nos compruebe que esa es la Iglesia de Cristo. Y después que usted compruebe que la Iglesia de Cristo, como la Iglesia de la Iglesia de la Verdad, todo lo que usted nos diga, nosotros le creemos. Con la Iglesia de la Verdad. Pero si usted no comprueba que esa es la Iglesia de la de Cristo, lo que usted nos diga, le respetamos. No le podemos creer, porque la Iglesia es columna y base de la Verdad. Usted tiene un tiempo, y después yo tengo un tiempo. Usted lo comprueba, si usted no lo comprueba, y pierde el tiempo dando vueltas, usted perdió su oportunidad, el mundo se dio cuenta de que usted dio vueltas, no respondió, y luego yo voy a responder. Entonces, si yo respondo, la gente va a dar cuenta, el Padre Dios cita la Biblia, el fundamento, Él no dio nada. Entonces, ya la gente va dándose cuenta que usted no lo hace por maldad, pero que puede ser que no tenga fundamento. Es necesario que usted, le muestre a la gente con claridad y con amor, el fundamento de su Iglesia. ¿Cuánto tiempo opina usted que puede tomar para dar el fundamento de su Iglesia? Mostrarnos que su Iglesia era de Cristo, o que la fundó, ¿quién? ¿Cuándo la fundó? ¿Cuánto tiempo puede tomar en eso? Veinte minutos, quince, veinte minutos. Vamos a darle veinte minutos, ¿le parece? Vamos a darle veinte minutos. Y en veinte minutos, no se olvide la pregunta. Lo repito, árbitros, si se sale de la pregunta, entonces, en este momento no, en este momento vamos a dejarlo. Si se sale, déjalo, no importa que se sale ahorita. Si se sale solamente del mundo entero, se va a dar cuenta que digo vuelta y vuelta, y no me repito la pregunta. Pero, ya cuando entremos en el tema que vamos a escoger, que usted va a decir cuál tema quiere, ahí sí, si se sale de ese tema, lo cortamos. ¿Le parece? Veinte minutos. Ustedes le avisan a él, y tiene su tiempo. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Amén. El primero principal, le quiero decir, que Dios me trajo como tal. Yo, lo que he aprendido, no me lo voy a callar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me manda, y yo tengo que decir la verdad. ¿Ven? Hay muchos que no les gusta que le digan la verdad. Pero, yo lo tengo que decir, por más que se enojen conmigo. Eso es lo que me mandó el Señor Jesucristo, a predicar su palabra. A mí me puso como atalaya. Y yo tengo que hablar la verdad. No tengo que hablar, y tampoco esconder la palabra. Porque a mí, el Señor Jesucristo me mandó a predicar la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Y vemos que, en la palabra de Dios, lo enseña muy claramente. Lo dice, es para la vida o para la muerte. Si nosotros no queremos creer, vamos a la muerte. Pero si creemos, vamos a la vida, la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso, a mí, el Señor Jesucristo, me ha mandado a hablar. Y Él, que está encargado de acá, este lugar, que está encargado de acá, me deja hablar con libertad lo que yo tengo que hablar. Gloria a Dios. Y si no, no hay ningún problema. Pero a mí, Dios me trajo para decir la verdad. No para responder nada, ni para estar sobando la espalda a nadie. No, no. A mí me manda a decir la verdad. Amén. Si usted quiere que yo hable de la palabra, hablo, conforme tal como está escrita. Y si no, es la decisión suya. Porque la palabra de Dios a mí me enseña, Él me estaba diciendo de la estampa, de la Virgen, pero a mí la palabra de Dios me enseña en el Salmo 115, y yo no me tengo que postrar delante de la imagen. Amén. Gloria. Si, si usted quiere, tomamos el tema de las imágenes, pero después que me hable de su iglesia, porque el tema que usted quiere, yo le respeto, y sí le voy a dejar hablar. Así como le estoy dando el micrófono ahorita, le voy a dejar hablar. Solamente, ahorita necesito que usted presente a su iglesia. Yo no conozco su iglesia. Y necesito ver quién la fundó, cuando la fundó, si es la de Cristo o no la de Cristo. Porque, sí, después le voy a dar la chance de que usted hable todo lo que usted quiere hablar sobre un tema, y te voy a escuchar. Pero ahorita nos interesa saber cuál es su iglesia, quién la fundó, porque la iglesia es la verdad, y en ella se le da la gloria a Dios. No es solamente que Dios lo nombró usted como Atalaya, porque dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. O sea, usted puede venir de parte de Dios como Atalaya, pero decir no mentiras. Y eso, nosotros no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted nos compruebe con la Biblia, que su iglesia es la de Cristo, y con la Biblia, usted me muestre capítulos y versículos. No, no quiero que me diga, eso está en la Biblia. No. Yo quiero que me diga. Yo soy de aquellos que ver para creer. Usted me muestra con la Biblia, capítulos y versículos, y yo le creo. Y si no, usted me puede decir mil veces, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia. Y la gente solamente va a mirar y va a decir, dijo está en la Biblia, pero no comprobó nada. De modo que son palabras de él. Necesitamos que usted lo compruebe con la Biblia, para que haya un fundamento. Porque dice, Juan 8, 31. Si usted permanece en mi palabra, conocerán, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Entonces, necesitamos permanecer en la palabra, no salirnos de ella. Háblenos de la Iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Y por qué es la Iglesia de Jesucristo? Necesitamos saberlo. Porque si es la de Jesucristo y la Iglesia Católica no, nosotros no vamos con usted. Porque nosotros sabemos que la Iglesia es columna y base de la verdad. Gloria a Dios. Amén. La obra evangélica en el mundo, ahí está, el que tenga Facebook, el que tenga computadora, la puede ver. Porque sale todo ahí, de la Iglesia nuestra. La obra evangélica en el mundo. Acá la obra evangélica en el mundo, vino a Córdoba en el año 1984. Empezó a hacer campaña allá en... en Vía Libertador, Barrio Comercial, Barrio La Flore, Barrio Kennedy, allá en la ciudad de Córdoba. Se predicó por todos lugares en Córdoba. Y está, la obra evangélica, está fundada en 36 países. La fecha, en realidad, ahora no me acuerdo bien. Pero, si nosotros queremos comprobar a dónde estoy yo, en la Iglesia que estoy yo, en la fondo, se llama Jaime Van Puerta. Ahí la puede, tiene la computadora, la puede buscar. Ahí está, obra evangélica en el mundo. Ahí le puede decir, ahí le puede... Ahí se le explica, se sacan de la duda de a dónde vengo yo, en qué iglesia soy yo. Si le estamos predicando la palabra, estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad. ¿Se cuenta? Ahí tiene la prueba. Ahí tiene la prueba y ahí. Y le digo, ahora vienen, están acomodando porque viene una pregira en la ciudad de Córdoba. Vienen los pastores de Venezuela, y están haciendo la pregira ahora en este momento por Córdoba. Y yo me vine para acá. Y, bueno, en septiembre se hace una campaña grande allá en el Parque Sarmiento de Córdoba. En el Hospital Raúl. Ahí se hace una campaña grande. Y ahí van a estar muchas iglesias que la van a estar apoyando. Si está con la vida, muchas, muchas iglesias. Y van a estar ahí, apoyando a esta iglesia. Ustedes, ¿quieren sacarse la duda? Busquen la computadora y ahí les va a decir. Y ahí se van a sacar la duda. Si es la iglesia de Cristo o no es de la iglesia de Cristo. Ahí no le va a mentir. Ahí le va a decir todo. ¿Se cuenta? Por eso, yo le digo yo, yo no lo vengo a querer engrupir ni traer mentira a nada. No. Yo vengo. Y usted permite que yo dé una predicación o compartir una palabra, la hago. Y si no, no hay problema. Vengo con un gusto de estar en este lugar. Y bueno, y bueno, vendrá otra persona, no sé. Pero yo le digo yo, yo vengo a decir la verdad. No vengo a nada a esconder. ¿Se cuenta? La obra evangélica del mundo, el que tiene la computadora, la puede buscar. Y ahí está el fundamento de esta iglesia, donde estoy yo. Bien. Un aplauso para el hermano. Aplausos. Bueno, si le vamos a dar la oportunidad al hermano, pero ahorita lo que yo hablo, entonces, porque yo sí le voy a mostrar, con cita bíblica de la iglesia. Yo tengo que felicitarle, ya el tiempo de seco, comienza el tiempo mío. Este, tengo que felicitarlo por decir que no sabe cuándo fue fundada su iglesia. Tengo que felicitarlo por decir quién fundó su iglesia. Estoy digno de admirar y digno de un fuerte aplauso. Que se oiga ese aplauso para mí. Felicitaciones. Porque se trata de la verdad. Y este hombre, veo que ama la verdad. No está mintiendo, no está engañando. Otro le puede decir, no, mi iglesia la fundó Cristo. Y ya es una mentira. Pero, él fue sincero, la fundó fulano de tal. La fecha, no sé cuándo la fundó. Y este es digno de admirar. La diferencia de el católico y de la luz del mundo, es que la luz del mundo está en una iglesia que fundó una mujer, que dijo, aquí está. Aquí está, este fundador. Aquí está el fundador. Aquí está el fundador. Me lo acaba de dar él. Y lo ponen en la cámara. Vean que no es Cristo. No es el Señor. Es un hombre. El respeto. Ustedes ven que no le estoy faltando el respeto. Ve que lo trató con amor. Y espero que él también me trate con amor. Y como él decía, y me dan chance, por ejemplo, es un corazón noble, un corazón amoroso que quiere compartir. Y lo vamos a escuchar y le vamos a dar tiempo. Pero es necesario que el mundo sepa que la iglesia, la luz del mundo no viene de Cristo. que viene fundada por un hombre. Y a nosotros no nos interesa, y a nosotros no nos interesa, no nos interesa, este saber, estar en una iglesia que fundó un hombre. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa estar en una iglesia como Cristo. Porque según dice San Pablo, a Dios se le da la gloria en la iglesia de Dios vivo. A él se le da la gloria por siempre. No dice hasta que venga el fundador o fundadora de la luz del mundo, y funde otra iglesia, y ahí en adelante se le da la gloria en esa iglesia. No. Dice que la iglesia es columna y base de la verdad. La verdad, la verdad, la podemos saber, no es que traiga la Biblia. Porque todos traen la Biblia, y uno dice una cosa y otro dice otra. Ustedes saben, por ejemplo, los testigos traen la Biblia, y que dicen que Jesús no es Dios. Él trae la Biblia, ¿ustedes creen que Jesús es Dios, verdad? Ustedes creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Él trae la Biblia y cree que Jesús es Dios. Los testigos traen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Uno de los dos está equivocado. Entonces es necesario ver que la Biblia no nos garantiza a nosotros que trae la verdad. En la Biblia está la verdad. Pero no nos garantiza que la persona que traiga la Biblia nos trae la verdad. Que es lo que nos garantiza que nosotros estamos en la verdad, según dice Pablo, la columna y la base de la verdad, es la iglesia, no de este fundador o de aquel fundador, la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia tiene dos mil años. Ustedes verán que en Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia. Mateo 16, 18. Y verán, ¿por qué la iglesia católica? Verán, ¿cómo es Jesucristo? Al fundar la iglesia tiene un creer. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está fundada la iglesia de Jesucristo, no esta, la de Jesucristo. Y la fundó en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Y cómo sabemos que Pedro tiene autoridad, y es el representante de Cristo en la tierra, en esa iglesia. Escuchen lo que viene, pongan atención. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos. Pedro tiene autoridad por Cristo, al punto que Cristo le entrega las llaves del Reino de los Cielos. Las llaves del Reino de los Cielos. O sea, le está dando la autoridad plena a la iglesia de Jesucristo, representada en Pedro, en las llaves. Si Cristo no hubiese querido que Pedro lo represente, no le da la llave del Reino de los Cielos. Pero si le da la llave del Reino de los Cielos, significa que el Reino de los Cielos, manifestado en la tierra, para la salvación del mundo está en la iglesia. ¿Y cómo vamos a ver cuál es la iglesia? Aquella iglesia donde Pedro, que Cristo lo dejó con las llaves, esté presente. Aquí tiene la llave, siga. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el Cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el Cielo. Entonces, Jesucristo respalda a Pedro. Lo que tú haces, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato. En castellano, lo que hagas tú, es como se lo hiciera. Y en el Cielo, se va a respaldar esta iglesia. No está. Si no, la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro. Y le dio las llaves del Reino de los Cielos, que significa que la iglesia es la que lleva a la gente a la salvación. Es necesario para la salvación. ¿Cómo sabemos que es necesario para la salvación? Tiene las llaves del Reino de los Cielos. Puede abrirle las puertas a la gente para el Cielo. Otra iglesia, esta iglesia del mundo. Puede decirle a la gente, vente conmigo y será salvo y vamos para el Cielo. Pero tiene las llaves. No. ¿Cómo le garantiza que lo va a llevar al Cielo? Si Jesucristo teológicamente le está diciendo a Pedro, a ti te doy la llave del Reino de los Cielos. Es decir, vendrá Petronil y fundará otra iglesia. Vendrá Pánfilo y fundará otra iglesia. Pero ellos, no le garantiza a ustedes entrar al Cielo. No tienen la llave del Reino de los Cielos. Entonces, por eso nosotros en la Iglesia Católica, siempre vamos a preguntar, ¿quién fundó su iglesia? ¿De dónde viene su iglesia? La Iglesia Católica es la única que Cristo fundó, representada en Pedro. Al punto que cuando Pedro se lanza el primer discurso, allá en el capítulo 2, se lanza el primer discurso, versículo 13, después de Pentecostés, en el versículo 41, dice que se convirtieron muchos, tres mil personas, y tiene la Reina Valera, lo puede leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, la Reina Valera. Hechos 2, 41. Así que, los que recibieron su Palabra, Pedro acaba de predicar, los que recibieron su Palabra, fueron bautizados. Ajá. Y se añadieron aquel día como tres mil personas. Se añadieron tres mil personas. Ahora, en el versículo 47, como dice la Reina Valera. Cuando se añade, ¿a qué se añadió? ¿A quién se añadió? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Y para qué? Se añadieron tres mil personas. ¿Para qué? Vamos a ver. Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía. Añadía. ¿Se acuerdan? Se integraron tres mil. El Señor añadía. Vamos a ver a dónde lo añade. Cada día, a la Iglesia. Ah, a la Iglesia. El Señor lo iba añadiendo. A la Iglesia. Diga. Los que habían de ser salvos. La Iglesia tiene la llave del Reino del Cielo. El Señor iba añadiendo lo que iban a hacer salvos. Los añadía a la Iglesia. Por eso, nosotros creemos que es necesario estar en la Iglesia de Jesucristo. No en la Iglesia donde yo me sienta justo. Donde sienta euforia. Donde se canta. Donde se oye. Donde sienta. Puro sentimentalismo. No. Yo tengo que estar en la Iglesia de Jesucristo. Porque según dice la Biblia, si yo me integro a esa Iglesia, yo me voy a salvar. Repítalo otra vez. Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia. Cada día. Siempre Dios va añadir a la Iglesia. Diga. Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Pero recuerde que hay un diablo. El enemigo de Dios. Si Dios añade a la Iglesia lo que quiere ser salvo, ¿qué hace el diablo? Saca de la Iglesia a los que no quieren que sean salvos. Y por eso, entonces, el diablo presenta otras Iglesias. Pero la de Cristo, una. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Saber cuál es la Iglesia de Jesucristo. Y por eso, respetamos al hermano y respetamos a la luz del mundo. Lo respetamos y lo amamos. Pero, tenemos que decirle, que a nosotros nos interesa estar, no en la Iglesia que fundó nombre, la que fundó Jesucristo, porque al unirnos en ella, nos salvamos. Ella tiene la llave del Reino de los Cielos. A Dios le da la gloria en la Iglesia. En la Iglesia de la columna y base de la verdad. ¿Y saben que dice Pedro a los Corintios? Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Pablo nos viene a decir, que todo aquel que esté en contra de la Iglesia de Cristo, no es digno de llamarse apóstol. No es digno. Es necesario estar en la Iglesia de Dios vivo. Y ustedes van a ver como Pablo lo dice. De la Reina Valera, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Para que ustedes vean que es necesario estar en la Iglesia de Cristo. Cristo añade a la Iglesia. El diablo saca de la Iglesia. Cristo añade a la Iglesia para la salvación. El diablo saca de la Iglesia para la condenación. Dale. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué será que Pablo es un aborto indigno de llamarse apóstol? El más pequeño apóstol. Oigan la respuesta de Pablo, dale. Porque perseguí a la Iglesia de Dios. Aquí está el pecado de los hermanos separados. Que hoy yo quiero que usted sepa. Perseguir a la Iglesia del Dios vivo es un gran pecado. Y Pablo dice, yo perseguí a la Iglesia del Dios vivo. ¿Por qué es necesario saber cuál es la Iglesia del Dios vivo? Que le damos la oportunidad para que la expusiera, no lo expuso. Pero yo lo estoy exponiendo para que los hermanos separados se den cuenta que no se trata de estar en una Iglesia donde se sienta bonito, donde se hable bonito, no. Si no se está en la Iglesia de Cristo, y si estamos en ella, nos salvamos. Y además, si nosotros perseguimos a esa Iglesia, a la Iglesia del Dios vivo, no a la de Pánfilo, no a la de Petrino, no a la de la Iglesia del Dios vivo. Entonces, si nosotros la perseguimos, cometemos un gran pecado. Ahí está entonces la importancia de la Iglesia para nosotros. Además, Pablo dice, allá en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, que Cristo a esa Iglesia la ama como su esposa, que esa Iglesia es como su cuerpo, que Él la defiende. Vamos a escucharlo. Porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia. Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia. Entonces, yo quiero estar en la Iglesia de Cristo, porque Él es mi Salvador. Él es salvador de la Iglesia de Él. El fundador de esta Iglesia tendrá que salvarla de Él. Cada uno tiene que salvar su Iglesia. Cristo salva de Él. Yo quiero estar en la de Cristo. Salvador de su Iglesia, siga. Salvador de su Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. De modo que nadie me puede decir que la Iglesia no es importante. Es el cuerpo de Cristo. Siga. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, que de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Está diciendo que la Iglesia es la esposa de Cristo. Siga. Maridos, amen a su esposa. Cristo es el marido. Amará a la esposa. Como Cristo amó a la Iglesia. Cristo es el esposo, la Iglesia es la esposa. Yo quiero estar en esa Iglesia, porque llegará la boda del Cordero. ¿Se acuerda? Su esposa se ha embellecido desde el Apocalipsis 19, 8 en adelante. Entonces, yo quiero estar en esa esposa de Cristo. Siga. De la misma manera, perdón. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia, y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la Palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente. ¿Cuántas Iglesias? Otra vez. Porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente. Ese es el querer de Dios, una Iglesia. Todas las otras Iglesias que vengan con el paso del tiempo, se les respeta. Hay libertad de culto, hay que respetarla. Pero yo quiero estar en la única Iglesia que Cristo quiere otra vez. ¿Cuántas Iglesias quería Cristo para sí? Dale. Él la purificó con el bautismo del agua y la Palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente. No dice dos, ni tres, ni cuatro. Siga. Sin mancha, ni arruga, y sin ningún defecto. Sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer. ¿Cómo deben amar los maridos a su mujer? ¿Qué ejemplo tienen en la Biblia para amar a su mujer? Paren la oreja. Como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo. Y vamos a ver quién le da ejemplo. Dale. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo. Y ahí viene. Listo. Sino que lo alimenta y lo cuida. Lupa. Así hace Cristo por la Iglesia. Así hace Cristo por la Iglesia. La alimenta y la cuida. Y jamás la aborrece. No dice, Cristo va a aborrecer a la Iglesia. No dice, Cristo va a aborrecer a la Iglesia. Y va a mandar a un apóstol a fundar a otra Iglesia que se llamará la Luz del Mundo. No. Dice que Él la ama, que Él la santifica, que Él la cuida. Jamás la aborrece. Y para que ustedes vean cómo termina Pablo diciendo la unidad de esa Iglesia, versículo 31. La unidad de esa Iglesia. Escúchenlo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. ¿A ejemplo de quién? Vamos a ver. Este es un gran misterio. Y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la Iglesia son uno solo. Por eso, yo tengo que estar en la Iglesia de Cristo. Y esa Iglesia es católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Primero, porque su representante es el Papa. Dejó un jefe allí. Segundo lugar, porque cuando Cristo manda a la Iglesia a predicar, según dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la misión que Cristo le da a la Iglesia es una misión universal. Y ustedes saben que católico significa universal. Entonces, sabrá por qué la Iglesia es católica. Cristo le da una misión universal. Por eso se llama Iglesia católica. Iglesia con una misión universal. Dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A todas las naciones. Eso se llama católica. La Iglesia de Jesucristo tiene que ser católica. Id. ¿A quién está hablando? A su Iglesia. A sus ministros. Id a todas las naciones. La Iglesia tiene que ser católica. En Marcos 16, 15. Jesucristo vuelve, ahora según San Marcos, a mandar a la Iglesia a predicar. Vamos a ver a dónde lo manda. Para ver si es católica o no es católica. Es que Cristo no pronunció la palabra católica. No la pronunció la palabra católica. Pero el contenido, el mandato es católico. ¿A dónde va a ir la Iglesia? Dale. Entonces, les dijo, vayan por todo el mundo. Por todo el mundo. Católica. Siga. Anuncien la buena noticia a toda la creación. A toda la creación. Repite dos veces que la Iglesia es católica. Es universal. Entonces, por eso le llamó católica. ¿Quién lo llamó católica? Por primera vez, Ignacio de Antioquía. En el año 107, llamó por primera vez. Usted puede buscarlo también por internet. Está registrado. Llamó por primera vez a la Iglesia de Cristo. La Iglesia Católica. Y esa Iglesia Católica es la que en el año 382, el Papa de la Iglesia Católica, fundó, o hizo la Biblia. Que no existía. Existía el Antiguo Testamento. Esa no era la Biblia, es una parte de la Biblia. Pero todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Existe una carta que estaba en Roma, la carta de los romanos. Otra que estaba en Éfeso, la carta de los romanos. Otra que estaba en Filipo, la carta de los filipenses. Otra en Tesalónica, la carta de los tesalonicenses. ¿Quién reunió todas esas cartas? Digo, ésta no, ésta no, ésta no. Ésta sí. Reunió 27 y los integró a la Biblia. ¿Quién lo hizo? El Papa Santo Amazo I. Primero, ¿por qué no lo hizo la Iglesia Luz del Mundo? Eso sería importantísimo que algún día se preguntara. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué la Iglesia Luz del Mundo agarra la Biblia? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? ¿Y por qué cree que esa es la Palabra de Dios? ¿Por qué no cree que es la Palabra de Dios el Evangelio de San Pedro? Existe. ¿Por qué no cree que es la Palabra de Dios el Evangelio de San Pedro? Existe. ¿Por qué no cree que es la Palabra de Dios el Evangelio de San Pedro? Existe. ¿Por qué no cree que es la Palabra de Dios el Evangelio de San Pedro? Existe. ¿Por qué no cree que es la Palabra de Dios? Porque la Iglesia dijo que es la Palabra de Dios. la Iglesia viene y hace 27 libros y los integra al Antiguo Testamento y le dice al mundo en el Sino Romano del 382, esto es Palabra de Dios y de ahí en adelante el mundo tiene, el mundo cristiano tiene una Biblia tiene una Biblia y esa Biblia viene hasta nosotros y la tienen ellos y la tenemos nosotros ellos por ejemplo le quitan 7 libros pero no le quitan un libro de lo que le puso a la Iglesia Católica la Iglesia Católica le puso 27 en el Antiguo Testamento existía solamente 46 46 viene Cristo, 46 muere Cristo, 46 los Apóstoles, 46 en el año 90 cuando ya había muerto la mayoría de los Apóstoles vienen los judíos no creyentes en Cristo los de Palestina forman el cano palestinense le quitan 7 libros en el Antiguo Testamento los hermanos separados igual en el año 1520 viene Martín Lutero no le quitan 7 libros en la Biblia lo pone como apéndice pero no lo quitan en el año 1800 todos los cristianos sean católicos o no tenían 73 libros, todos sin excepción en el año 1825 los hermanos separados le quitaron 7 libros en la Biblia y porque no le quitaron uno de los que le puso a la Iglesia Católica le quitaron aquellos que ya existían cuando vino Cristo cuando le quitaron el Nuevo Testamento y la Iglesia Católica no es la de Cristo entonces queridos hermanos aquí es lo importante y felicito una vez más al hermano que con sinceridad no nos cayó mentira simplemente dijo y ahí está la Iglesia la fundó tal en tal fecha más o menos y listo y esto a mí me da alegría porque el mundo entero puede darse cuenta que la luz del mundo no es la Iglesia de Jesucristo puede llamarse Iglesia de Jesucristo eso sí puede ser puede llamarse pero no ser porque no se llama la Iglesia de Jesucristo y también todos se llaman la Iglesia de Jesucristo pero solamente la Iglesia Católica viene de Cristo usted mira desde el año 1520 para atrás ni un evangélico existe en el mundo en ninguna parte del mundo la luz del mundo mucho menos entonces ¿cómo es la Iglesia de Jesucristo? ¿ah porque se llama la luz del mundo y Cristo dice yo soy la luz del mundo? sí se puede sacar frases de la Biblia y fundar iglesias pero no es la Iglesia de Jesucristo ojalá pues que esto nos ayude a descubrir con verdad con la Iglesia de Jesucristo ahora bien él puede hablar y le vamos a dar chance puede escoger el tema que quiera y puede decir cuánto tiempo va a hablar y entonces podemos este intercambiar ideas sobre el tema que él quiere hacer que le vamos a dar chance porque él viene a predicar pero después que él hable yo también le explico lo que él dice gracias ¿qué tema le gustaría que tocara? ¿qué tema está preparado para hablar o quiere hablar? lo que a mí en el estado en el Espíritu Santo es en hebreo 2 ahí vamos a estar hablando ¿qué tema para ponerle que la gente sepa de qué vamos a hablar? de la salvación del alma de la salvación del alma está bien ¿cuánto tiempo piensa hablar de la salvación del alma? que no corto para ustedes para no quitar mucho tiempo el que elijamos entre todos le parece cuánto tiempo le parece 20 minutos igual ¿de acuerdo? 20 minutos 20 minutos ¿verdad? 20 minutos para escuchar al hermano que nos va a hablar del tema de la salvación y yo también le voy a hablar del tema de la salvación ojo así como hicimos el tema de la Iglesia con el mismo respeto y con el mismo amor vamos a hablar del tema del tema de la salvación ¿de acuerdo? él va a hablar el fundamento del tema de la salvación y yo también le vamos a contar 20 minutos en esos 20 minutos te va a escuchar la doctrina de ellos luego 20 minutos la doctrina de la Iglesia Católica y cada quien saca sus conclusiones ¿te parece? muy bien árbitros el tiempo mientras comienza el tiempo yo voy al baño bueno gloria a Dios primeramente quería hacer una oración antes de estar leyendo la palabra amén si no gustaría la oración pero advirtiéndole algo que no sea la profesión de fe de ustedes si no sea una oración donde usted alabia el Señor usted agarra el tiempo son 20 minutos pero que no sea eso de la profesión de fe de ustedes sí usted sabe cuál es la profesión que usted hace nosotros tenemos nuestra profesión de fe que sea una oración que no sea la profesión de fe gloria a Dios nosotros tenemos la costumbre que nosotros siempre tenemos que hacer una oración y aclarar al hombre fuerte porque se levanta enemigo contra la palabra contra Dios la cuenta que me explique acepto la oración y el tiempo son 20 minutos y usted lo usted verá como y usted lo 20 minutos orando no hay ningún problema pero lo que yo quiero aclararle es que somos católicos y nosotros tenemos nuestra profesión de fe que es el credo y lo rezamos todos los domingos y no no estamos de acuerdo con la profesión de fe de ustedes no porque nosotros tenemos la profesión de nosotros sí oración pero sin hacer la profesión de fe de ustedes no no es lo que quiero aclararle que nosotros los católicos sí hemos recibido a Cristo y confesamos a Cristo ¿te acuerdan? creo creo en Dios Padre todopoderoso creo en el cielo creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor nosotros lo confesamos ¿me capta la idea? entonces si nosotros lo confesamos no hay ningún problema me gustaría que si usted va a hacer una oración sea una oración pero que no sea una oración de profesión de fe nosotros recibimos a Cristo y ya lo recibimos en la Eucaristía y ya lo recibimos en el Bautismo y ya lo recibimos en el Bautismo y ya lo recibimos cuando oramos ciertamente que sí no hay ningún problema pero usted y yo sabemos que usted tiene su profesión de fe y eso lo hace usted para decirle a la gente este es evangélico o este es la luz del mundo y nosotros no somos de su iglesia somos de la iglesia católica por tanto que usted tenga claro que sí la oración pero no esa profesión que usted hace para integrar a la gente a su comunidad ¿me explique? yo le digo la verdad que yo no vine a decir que toda la gente venga a nuestra iglesia yo solamente vengo a predicar la Palabra de Dios lo que está escrito eh yo digo yo como siempre hablo eh a mí Dios me extrajo de un mal camino y creía que yo estaba bien pero el Señor me enseñó su camino el camino verdadero y por eso yo me dan esta oportunidad voy a hablar lo que habla la Palabra de Dios lo que me dice Cristo no voy a agregar ni quitar solamente voy a decir lo que realmente dice la Palabra ¿cierto? acuérdense que la Palabra de Dios siempre lo aconseja siempre lo aconseja para lo bueno no para lo malo y el Señor Jesucristo lo enseña a nosotros como nosotros tenemos que caminar en su camino para que nosotros lleguemos a esa meta y ir al cielo porque lo explica claramente todo la Palabra de Dios y por eso yo en esta noche en esta noche voy a leer dos versículos nomás vamos a leer de la Palabra en Hebreo 2 amén aquí tiene Biblia y la Palabra su Biblia ¿cierto? y vamos compartir una palabra yo le digo vengo a este lugar porque me han invitado y bueno y a donde me invitan yo llevo lo que Dios me me invita para para que yo hable amén ¿encontraron? dice la Palabra así dice así por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y no sea que no lo delicemos porque si la Palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibimos justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor no fue confirmada por lo que oyeron amén Hebreo 2 no 1, 2 y 3 son 3 versículos amén Gloria a Dios acá el Señor lo habla muy claramente dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que no lo delicemos y lo quiere decir el Señor en esta noche que atendamos con cuidado y escuchemos bien lo que está escrito en su Palabra no sabe que para nosotros tener la salvación de nuestra alma nosotros nosotros tenemos escuchar la voz de Dios escuchar lo que la Palabra lo está diciendo porque esta es la Palabra de Dios la Biblia es la voz de Dios ¿cuánto lo sabe? la voz de Dios y la Palabra del Señor y el Señor está hablando de nuestra vida lo está hablando y dice que nosotros atendamos lo que Dios quiere para nosotros acuérdese que Dios quiere lo mejor para todo el mundo Dios quiere salvar todo el mundo pero ¿qué pasa? viene la decisión de cada uno si nosotros tenemos que cumplir acuérdese que el Señor Jesucristo lo ha dejado mandamiento a nosotros lo ha dejado mandamiento para que nosotros lo compramos no para que sea notada nada más está escrita acá nosotros para ir al cielo nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que Dios ha dejado acá lo habla cierto la Palabra de Dios dice que ningún mentiroso entrará al Reino del Cielo es así o no así dice ningún borracho entrará al Reino del Cielo es así o no así dice la Palabra ningún fornicario entrará al Reino del Cielo es así o no así la Palabra de Dios lo está enseñando muy claramente ahora somos nosotros si la queremos recibir y hacer lo que Dios lo está pidiendo amén acuérdese que el Señor lo habla muy claramente que ningún ladrón entrará al Reino del Cielo así que quiere decir que lo está enseñando como nosotros tenemos que caminar en este camino para llegar al Cielo dice que nosotros tenemos que ser maridos de una sola mujer es así o no así no como dice que hay un en el mundo dice que son siete mujeres para cada uno no es así amén lo dice la Palabra nosotros tenemos que ser marido de una mujer y la mujer también tiene que ser marido de una de un marido amén lo dice muy claramente pero a veces el hombre se lleva de lo que escucha que tiene que tener siete mujeres y no es así porque si él está con esa ese pensamiento que tiene que tener siete mujeres no va a entrar al Reino del Cielo porque va a ser un adulto amén lo habla muy claramente la Palabra el Señor dice que ningún ninguno que hace las cosas malas aquí en la Tierra entrará no va a poder heredar el Reino del Cielo quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo bueno para Dios dice ama a tu prójimo como a ti mismo pero hay a veces ¿cuánto quiere la suegra por acá? ¿cuánto quiere la suegra? ¿ah? pero la Palabra de Dios lo enseña a nosotros que tenemos que amar al prójimo ¿ah? hay muchos que no quieren la suegra o no y por eso si nosotros no amamos a nuestra suegra no vamos a poder ir al cielo amén y no vamos a poder ir a andar caminando como cantaba la alabanza por las calles de oro amén la Palabra de Dios lo enseña muy claramente ahora somos nosotros que tenemos que reflexionar y bueno si antes éramos que teníamos siete mujeres ahora lo tenemos que quedar con uno amén y hay a veces que le cuesta al hombre tener una sola mujer pero la Palabra de Dios lo enseña muy claramente y así no es así y por eso el Señor lo habla lo habla y lo habla ¿no sabe por qué? porque lo ama porque si no lo amaría no lo hablaría como dice la Palabra Él lo está aconsejando para lo bueno pero nosotros que tenemos que hacer dice que viene a buscar una iglesia santa una iglesia sin mancha una iglesia sin arruga la iglesia como nosotros ¿cuánto cree? si nosotros hacemos lo bueno lo que está pidiendo Dios va a encontrar en nuestra vida una persona sin mancha sin arruga amén y ahí nosotros vamos a poder ir caminar por esa calle de oro como cantamos ahorita amén pero el Señor lo dice que pongamos atención lo que la Palabra de Dios lo habla a nosotros y no lo descuidemos no lo delicemos no pongamos los ojos en el mundo porque tenemos que poner los ojos hacia arriba que Cristo Jesús amén el Señor dice en su Palabra que nuestra lámpara de nuestro cuerpo ¿cuál es? nuestros ojos ¿lo han enraído? dice que nuestros ojos son las lámparas de nuestro cuerpo si nosotros vemos bien vamos a estar en la luz y si nosotros vemos mal vamos a estar en las tinieblas lo habla muy claramente el Señor a nosotros lo está enseñando como nosotros tenemos que caminar en su camino no sabe que el Señor Jesucristo lo enseña como nosotros tenemos que hablar como nosotros lo tenemos que vestir como nosotros tenemos que vestir también lo enseña todo a nosotros lo enseña el hombre tiene que tener el pelo corto y así o no así la Palabra de Dios dice el hombre tiene que tener el pelo corto la mujer con su cabello largo la dice y si no poniéndose un velo así lo dice la Palabra y nosotros tenemos que obedecer todo lo que está escrito en la Palabra porque si nosotros empezamos agarrar le pongo un ejemplo si agarramos una flor de margarita y la empezamos a deshojar ah habla de la mentira ah no la mentira no la saco la tengo la dejo la mentira el adulterio no la saco la dejo quiere decir que nosotros estamos eligiendo la Palabra de Dios esto sí esto no esto sí esto no a nosotros lo enseñan muy claramente la Palabra de Dios como nosotros lo tenemos que comportar aquí en la tierra para que nosotros tengamos vida y vida eterna nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado a veces el ser humano le cuesta porque viene del mundo viene antes le gustaba las mujeres antes le gustaba el vino antes le gustaba una cosa otra como a mí a mí Dios me trajo como un trapo y me encontró yo era un borracho yo andaba por todos lados yo salía los viernes y salía los lunes a mi casa y mi madre y mi padre andaba preguntando por dónde andaba yo te da cuenta yo estaba perdido en el mundo pero un día Cristo vino a mi vida y me hizo comprender que lo bueno era para mí y me enseñó cómo yo tenía que caminar en su camino y me empecé a despojar acuérdese que habla la Biblia el nuevo hombre el nuevo hombre tiene que obedecer a la Palabra si ese nuevo hombre no ha dejado no ha dejado lo que hacía en el mundo quiere decir que está en el viejo hombre acuérdese que el Señor lo habla del carácter cuánto tenemos buen carácter ¿eh? o sea que lo habla del buen carácter Señor a nosotros cómo nosotros tenemos que estar comportando cómo nosotros tenemos que comportar aquí en la tierra ¿eh? tenemos que tener un buen carácter ¿eh? no decir bueno aquí esa persona no me saludó no me saludó y no es así nosotros Dios los trajo en su camino para que nosotros hagamos lo bueno si esa persona lo hace lo malo dice que nosotros tenemos que hacer lo bueno así lo favorito ¿se da cuenta? nosotros no tenemos que pagar mal por mal si no tenemos que pagar mal por bien nosotros tenemos que hacer el bien para aquellas personas que buscan el mal para nosotros lo enseña muy claramente ¿eh? como yo le decía hace un rato hablaba de la suegra ¿cierto? hablaba de la suegra es muy famosa la suegra es muy famosa ¿por qué? porque hay mucho que no la quiere ¿se da cuenta? pero acuérdese que Pedro la sanó a su suegra quiere decir que la amaba la quería amén la sanó ¿se acuerda de Pedro? que Pedro la sanó a su suegra que tenía fiebre estaba apotrada la sanó ¿ah? yo Pedro tenía le doy un ejemplo Pedro la sanó a su suegra y bueno si nuestra suegra está enferma tenemos la mano dice que nosotros Dios los llamó a nosotros para que nosotros también tengamos misericordia así como el Señor Jesucristo tuvo misericordia acuérdese que el Señor Jesucristo fue allá en la cruz del cabrario por nuestro pecado él pagó un precio ella por nosotros él pagó un precio y bueno nosotros de gracia hemos recibido de gracia tenemos que dar nosotros también tenemos que tener misericordia por aquellas personas que lo hacen mal amén no seamos hipócritas porque a veces no importa a veces nosotros somos hipócritas pero Dios nos quiere eso Dios quiere que nosotros seamos buenos y nosotros seamos luz en esta tierra que seamos dice que el Señor Jesucristo los trajo en su camino para que para que seamos luz y sal mhm mire como el Señor lo trajo en esta tierra para que nosotros seamos luz que quiere decir la luz que resplandece en nuestra vida lo que nosotros hacemos lo bueno y la sal a que se refiere la sal para que nosotros estemos predicando la palabra a las personas para dar un saborcito para que venga al camino del Señor para eso lo trajo el Señor a nosotros para que seamos sal y luz para que vean el caminar nuestro porque acuérdese el testimonio de uno es lo que le agrada a Dios si nosotros lo amamos a Dios vamos a hacer lo que Dios lo ha traído lo que Dios lo ha traído en su camino para que nosotros lo hagamos acuérdese que Dios quiere lo bueno para todo amén el Señor vino para todo no vino el dice que vino para todo no vino para el negro ni para el blanco no, el vino para todo amén el quiere salvar a todo y por eso lo habla la palabra y no descuidemos esa salvación tan grande que el lo promete a nosotros amén que no lo delicemos que no lo vayamos nuevamente al mundo a hacer las cosas malas que a Dios no nos agrada a veces ponemos nuestros ojos lo delicemos oh tengo una casa ya quiero otra casa tengo un auto ya le ponemos el ojo nuevamente a querer tener otro auto no busquemos primeramente la salvación de nuestra alma busquemos a Dios que Dios quiere que nuestra alma vaya al cielo amén y nosotros vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor ahí en el cielo mañana tarde y noche dice que vamos a estar alabando allá no entra ladrona allá no entra el homicida allá no entra persona mala allá no pueden entrar solamente entra aquello que hacen la voluntad de Dios amén ese lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros que nosotros hagamos su voluntad lo que Él lo está enseñando a nosotros ya el Señor Jesucristo en aquel tiempo ya lo explicó lo predicó los apóstoles también andaban predicando la palabra tal cual como estaba escrita amén a la salvación del alma y por eso en esta noche el Señor habla que la salvación de nuestra alma no quiere Dios que nosotros lo perdamos quiere que nosotros lo salvemos amén y por eso el Señor lo inda cada día lo inda para que nosotros vengamos a su casa a alabar y glorificar el nombre de Él que busquemos la presencia de Dios amén Dios quiere lo bueno acuérdese que Dios está aquí la palabra de Dios lo enseña que donde hay dos o tres congregados en su nombre Él está aquí en el medio y creemos que Él está acá junto con nosotros creemos que Él está escuchando todo creemos que Él lo está viendo amén y bueno que tenemos que hacer que acercarnos más a Dios acercarnos más a Dios y de ahí viene la bendición de ahí viene la victoria amén porque el Señor quiere que nosotros andemos en victoria y en victoria amén el Señor lo ha llamado en su camino y sigamos no lo volvemos atrás acuérdese que el Señor Jesucristo dice que los cobardes no van a entrar al Reino del Cielo el Señor quiere gente valiente valiente no quiere gente cobarde amén lo habla la Palabra de Dios amén por eso yo estoy muy agradecido por este momento que me han dado esta oportunidad y le doy gracias a Dios que Dios me trajo por este camino para este lugar me suplió toda mi necesidad para llegar a este lugar y bueno yo estoy agradecido porque yo puedo estar hablando algo de Él algo de la Palabra de Dios amén yo estoy muy agradecido y bueno que Dios lo bendiga a todos que Dios los guarde y le doy un fuerte aplauso a Dios gloria a Dios gracias me alegra mucho me alegra mucho me alegra mucho y ahora yo quiero que usted escuche un poquito que nosotros también estamos de acuerdo con todo lo que usted ha dicho en tiempo mío igual que usted nosotros todo lo que usted dijo lo predicamos dentro de la Iglesia Católica sí y usted dijo una lista de pecados pero me sorprende que no haya leído otra lista de pecados que yo le voy a leer ciertamente el adulterio es un pecado el emborracharse es un pecado la mentira es un pecado lo que él dijo es un pecado pero el ejemplo que usted puso me gustó mucho el de la flor que le va quitando la qué la margarita la margarita esta le quito esta no este no este no yo quiero poner el ejemplo de la margarita para que usted no diga este no este no y se lo voy a leer en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 para que diga no solamente el borracho no entrará en el Reino de los Cielos de la Reina Valera por favor de la Reina Valera para que no diga para que los hermanos separados no digan que no está en la Biblia de ellos Reina Valera 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 porque así como Pablo dio una lista de pecados en 1 Corintios 9 en 1 Corintios 6 9 también dio una lista de pecados en Galatas 5 19 también dio una lista de pecados en Efesios capítulo 5 en Colosense capítulo 3 que es la que él lee la que él nos hace ver pero también dio una lista de pecados en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 y en esa lista de pecados habla otra cosa que no nos permite entrar al cielo y que también tenemos que convertirnos pero que no tocó y que a mí me interesa tocar dale conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores transgresores y desobedientes escuche los transgresores y los desobedientes vamos a ver quiénes son los transgresores y los desobedientes que no entran en el Reino de los Cielos lo sabemos dale para los impíos y pecadores ajá siga para los irreverentes irreverentes y profanos y profanos para los parricidas parricidas y matricidas matricidas para los homicidas para los homicidas para los fornicarios la fornicación es pecado eso no es correcto para los sodomitas espera un momentico la sodomita yo creo que usted me escucha este pedacito no si 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 el problema es una cosa que yo lo escucho a usted y todos lo escuchamos y sería una falta de respeto que usted no nos escuche a nosotros si porque porque ciertamente estoy de acuerdo con usted pero si nosotros tuvimos la paciencia de escucharlo a usted mmm sería injusto que si yo no le estoy leyendo la Palabra de Dios pero le estoy leyendo la Palabra de Dios y está bien no se esté completo pero déjenme leerle al menos esta cita y se va porque si tiene que lo deje colectivo yo lo entiendo pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver este lo que dice la Biblia también porque es que esta cita no se la han predicado ya los hermanos separados no se la han predicado y hoy que Dios tiene la oportunidad de que usted venga no solamente a predicar sino también a escuchar no puedo perder la oportunidad porque así como usted no predicó yo también tengo que predicarle escuche los otra vez los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos siga para los sodomitas los sodomitas los homosexuales tampoco entrarán en el reino de los cielos siga para los secuestradores los secuestradores tampoco siga para los mentirosos los mentirosos de cualquier clase de mentira no entrarán en el reino de los cielos siga y perjuros perjuros no entrarán en el reino de los cielos siga y para cuando se oponga a la sana doctrina nada aquí hay otro pecado que él no nombró el que se oponga a la sana doctrina ese tampoco entrará en el reino de Dios por eso es que cuando comenzamos yo le decía a usted que nos explique que usted en la iglesia de Cristo porque ella es la que tiene la verdad de la doctrina sana si viene con otra doctrina ¿no? no tengo ningún problema el problema yo lo llevo en mi auto aquí ya hay transporte gracias ya hay transporte lo pueden llevar directamente no hay ningún problema lo va a llevar a la casa directamente no hay problema el lo lleva en el carro en la motel en la bota de la iglesia, en el barrio de Venezuela. Tienen otra reunión. Pero está bien, ahorita se me va, pero déjeme, escúchame este pedacito. Sí, está bien. Sí, pero solamente déjeme predicar este pedacito. Yo ahorita le voy a muchas. Mira, hermano, esto es lo que a mí me interesa. Otra vez, repítalo, repítalo. Esto también es pecado. Oiga, dale. Y para cuando se oponga a la sana doctrina. Cuando yo le pedí a usted que me hablara de su iglesia, es para saber si yo estaba en contra de la sana doctrina, porque si usted es la iglesia de Cristo, y yo enseño otra cosa distinta, estoy en contra de la doctrina, es un pecado. Pero si la iglesia católica es la de Cristo, y la suya aparece en tal fecha, y la fundó en tal que está, y si opone a la sana doctrina, eso es un pecado. No me diga a la Margarita, no diga, esta sí, esta no. Esto también es pecado. Usted salirse de la iglesia, estar en contra de la sana doctrina, usted fue católico, salirse de allí, irse a otra secta, a una secta, eso es un pecado. No diga, esta sí, esta no. Y es un pecado que se llama apostasía. Usted nadie se lo ha dicho, pero que hoy Dios permitió que usted viniera, para que lo escuchara, y yo sé que tiene que irse, pero también sé que el enemigo no quiere que usted escuche esta palabra del Señor, porque nadie en el mundo se la va a explicar, nadie. Y si yo no se la explico ahorita, nadie se la va a explicar, entonces usted va a morir y va a decir, Señor, nadie me lo dijo. Dice la Biblia, los que se oponen a la sana doctrina es un pecado, y la luz del mundo se opone a la sana doctrina. Cuando aparece la luz del mundo que no existía, se enfrenta en contra de la sana doctrina que ya venía tantos años, mil y tantos años, la sana doctrina, predicándose en la única iglesia de Jesucristo, la única iglesia que existía, la que hizo la Biblia, la que viene de los apóstoles, la iglesia católica. Y ellos salen y comienzan a enfrentarse contra la iglesia. Y eso es un pecado grave como robar, como matar. Siga. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Y entonces se pone a la sana doctrina que se ha predicado según el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando uno predica cosas que no es, y se sale de la sana doctrina, según dice, San Juan capítulo, Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9, y ahí, al leerlo y explicarlo, le doy la despedida. Segunda de Juan 1, versículo 9, la única que tiene, el único versículo que tiene, de la Reina Valera, si quiere, para que la escuchen de ahí, es un pecado, y la gente no lo sabe, y piensa que metese a una secta, es algo, es un lujo, la modernidad, es algo normal, no es un problema, no es un pecado, escuchen. Segunda de Juan, 1, versículo 9. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo. Se aventura, se toma una aventura, funda una iglesia, se toma una aventura, se sale de la iglesia, se toma una aventura para ver cómo se siente allá. Todo aquel que se aventura, otra vez. Todo aquel que se aventura más allá de la doctrina de Cristo. Más allá de la doctrina de lo que Cristo enseñó. Y no permanece en ella. Y no permanece en la doctrina, usted se salió, no permanece en ella. No está unido a Dios. No está unido a Dios. Es un pecado. Y usted nadie le ha dicho que eso es un pecado. Y yo hoy quiero decirle, que debe examinar. Yo sé que es un buen corazón, se nota. Eso tiene buenos sentimientos, tiene nobleza, todo esto. Pero me gustaría que examinara un poquito más la Escritura. Y me gustaría que, si usted puede, busque Padre Luis Toro por YouTube. Y vea la cita que doy. Usted la va agarrando, la va analizando, la va estudiando. Y va comparando. Y verá, hermano, que no es culpa suya. Le enseñaron algo. Usted, muy buscador de Dios y buscador de la verdad, dio su corazón, creyó en eso. Y sin darse cuenta, le enseñaron cosas que no es. Y hasta ahora usted no lo ha descubierto. Y usted piensa que lo está haciendo bien, como Pablo. Perseguía a la Iglesia y Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien. Hasta que el Señor le mostró que lo estaba haciendo mal y Pablo se convierte. Es un pecado seguir, perseguir a la Iglesia del Señor. Estar en contra de la doctrina de Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese es el pecado de ustedes, hermano. De perseguir a la Iglesia de Cristo. Y Cristo sale y dice, ¿por qué me persigue? Pero Señor, yo no te persigo. Yo creo en ti. Jesús, a quien tú persigues. Porque Él está muy unido a la Iglesia. La Iglesia es su cuerpo. Cristo es la cabeza. Y usted no puede decir, no, pero es que yo soy la Iglesia. No, yo no soy la Iglesia. Yo soy parte de la Iglesia siempre y cuando me integre. Usted vio como lo mostraba, que Cristo iba integrando a la Iglesia. O sea, que yo no soy la Iglesia. Él iba integrando a la Iglesia. Yo soy parte de la Iglesia. Yo me integre a esa Iglesia. Pero ese es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que la Iglesia es la Asamblea. La Asamblea, no cualquier Asamblea. Porque podemos decir que cuando están los borrachos tomando licor, ahí está la Asamblea. Porque hay más de dos. Y esos borrachos están diciendo, puede decir, en nombre del Señor Jesús, voy a meterle un tiro a aquel. Entonces, donde estén dos más congregados en mi nombre, están congregados en nombre de los drogadictos. En nombre del Señor. Señor, ayúdame para yo no pelar a aquel. Yo quiero robar a aquel para que no me encuentre la policía. Y están reunidos. Y esa es la Iglesia de Cristo. No. No es la Iglesia de Cristo. Es una congregación. Pero no es la Iglesia de Cristo. Para que sea la Iglesia de Cristo, tiene que venir desde los apóstoles, ser fundada por Cristo. Es una congregación que él dejó. Y le dijo en Mateo, capítulo 28, versículo 19, adelante. Vaya, predica. Vaya, vayan. Y a todos los pueblos de mis discípulos, y enseñenles todo lo que les he mandado. Y aquí, que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dice que estará con cualquier congregación, con cualquier grupo. Yo estaré con ustedes. Pero donde estén dos más congregados en mi nombre, sí, pero de la Iglesia. No quiere decir dos más congregados en mi nombre. Están los drogadictos congregados en el nombre del Señor que van a matar. No me diga usted que ahí está el Señor iluminándolo. Entonces, hay que saber interpretar donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Ciertamente, como veo que su esposa, yo creo que tenga problemas con su esposa. Entonces, yo, entonces, sí. Entonces, yo le voy a dar la oportunidad. Y le agradezco, pues, que se haya quedado. A pesar de que tenga que irse. Bueno, está bien. Le agradezco por compartir con nosotros. Yo sigo explicándoles a ellos. Usted tiene que irse. Yo le sigo explicando a ellos. Me hubiese gustado que hubiese seguido. Díganle a los pastores que viene de Venezuela. Hay un pastor de Venezuela también. Que es de otra Iglesia. Y que quisiera hablar con él. Y que va a estar aquí. Y que lo espero. Y que venga. Podemos compartir así como estamos con usted. Usted le dice, yo compartí con él. Y él puede venir. Y nosotros también pueden venir. Y podemos compartir. Voy a estar mañana. ¿Hasta cuando voy a estar yo aquí? Hasta el fuera. Cualquier día. Usted simplemente. Ah. Usted puede simplemente hablar con ellos. Viene. Y ya sabe cómo trabajamos aquí. No hay ningún problema. Las puertas están abiertas. Un fuerte aplauso para este hermano. Bueno, hermano. Gracias. Muchas gracias. Al hermano. Y que quede registrado. Que compartimos. Él expuso. Yo expuse. No peleamos. Ni me insultó. Ni lo insulté. Pero si compartimos. Expusimos las ideas. Y eso es lo que le ha agradado al Señor. Y a aquellos que dicen que al Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos. Tráguense sus palabras. Gracias. Gracias, hermano. Yo le pido. Sí, y me gustaría que si viene, pues traiga la oveja también para que se den cuenta. Eh, hermanos, entonces trataré de, ya que el hermano dio pie a esto, a lo de la salvación, yo trataré de demostrarle, entonces, lo que decíamos, es un pecado salirse de la verdad. Es un pecado, es un pecado de apostasía. Pecado de apostasía. Y ustedes lo han de recordar que en 1 Timoteo 4, versículo 1, de la Reina Valera, viene a mostrar que renegar de la fe es un pecado. Sí. A ellos nadie le ha enseñado que la apostasía es un pecado. Los hermanos separados llevaron 500 años de apostasía. Y los católicos, no somos capaces de mostrar lo que es un pecado. Ellos dicen, es que el pecado es robar y nosotros los católicos también lo enseñamos. Es un pecado el plafornicar, nosotros los católicos también lo enseñamos. Pero, ¿por qué no le enseñamos otros pecados? Como decía la Margarita, me gustó mucho. Porque esto es un pecado, esto es un pecado. Nadie le hace ver que es un pecado. ¿Y cómo podrán salir de ese pecado si nadie se lo muestra? Escúchenlo, 1 Timoteo 4, 1. Pero, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostasía, algunos apostatarán, renegarán, te apartarán de la fe, te apartarán. Y eso es el pecado que se está viendo hoy día en masa entre los católicos. Están cometiendo el pecado de apostasía. Están saliendo, están yendo, están renegando. Y los sacerdotes no somos capaces de decirle al pueblo que eso es un pecado. Y el diablo no lava el cerebro para decirle que eso no es pecado, que eso es lo mismo que ser católico. Es igual que aquel católico que dice que ser homosexual o lesbiana no es pecado. Es igual que aquel católico que diga que matar a un niño en el vientre de la madre no es pecado. Allá estamos llegando. Y me da dolor porque sé que hay sacerdotes que dicen que el pecado de la apostasía no es malo. Otro que dicen que el pecado del homosexualismo no es malo. Hermano, no, 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 tenemos que ser claros. Pero el Espíritu dice claramente que significa que tenemos que estar claros. que no debemos engañarnos. Ella puede venir quien quiera decir otra cosa. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, repítalo. Pero el Espíritu dice claramente. Claramente significa no lo dude. No lo someta a duda. Créelo firmemente. No lo dijo el pura Toro. Es el Espíritu de Dios. Repítalo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El que enseña se sale de la doctrina de Cristo. El que comienza a enseñar doctrina de demonios. Todo aquel que se sale de la doctrina de Cristo. Enseña que ha dado por otros espíritus. Espíritus engañadores. Enseña doctrina diabólica. Cuando abandonó la doctrina de Cristo. Lo que esa persona enseña es doctrina diabólica. ¿Por qué la doctrina diabólica? Porque no le hizo caso a la doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina diabólica? Porque está en contraposición a la doctrina de Cristo. Porque está diciendo no le haga caso a la doctrina de Cristo, sino le haga caso a la doctrina mía. La doctrina diabólica. Están en contra de Cristo. Pero es que los hermanos separados nunca maldicen a Cristo. Dicen, aleluya a Cristo, gloria al Señor. No se trata de palabras. Se trata de doctrina. Yo lo que quiero que comprendan. Los evangélicos, con su palabra, alaban al Señor, gloria al Señor. Pero no están en la Iglesia de Cristo, en la cual se le da la gloria a Dios. Pero no están en la doctrina de Cristo. Y dice en la Biblia que si sale de la doctrina de Cristo, la doctrina que enseña es una doctrina diabólica. Es decir, ya está de parte de Satanás, padre de toda mentira. ¿Se acuerdan que decía Juan? Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no amó la verdad. Y todo lo que dice es mentira. Entonces, queridos hermanos, todo aquel que se sale de la doctrina de Cristo, enseña otra cosa. Lo que enseña es falsedad. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si enseña otra cosa, Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Y Él dice, no, eso no es el cuerpo de Cristo, eso simboliza el cuerpo de Cristo. Ya está enseñando mentiras. Toda mentira viene del diablo, eso también. Si Cristo dijo que le perdonan los pecados, le quedan perdonados. Y ellos dicen, no, Cristo no dejó la confesión, no le perdonan los pecados. Esa mentira también es hija del diablo. El Papa es la bestia, esa mentira también es hija del diablo. María no es virgen, esa mentira también es hija del diablo. Pero lo enseñan como doctrina. Porque si ustedes ven que ellos estudian la Biblia, y van mostrando esa doctrina, esa es la doctrina de ellos. Doctrina diabólica. El católico ignorante, que Dios le perdone, dice eso es lo mismo. Ignorancia. No leen las Escrituras. ¿Por qué no creen en el Espíritu de Dios? ¿A dónde llegamos? ¿Y cómo el diablo está haciendo con Pedro apartarse a los cristianos de Dios? Jesús le dijo a Pedro, aparte de mí Satanás, porque está pensando como los hombres y no como Dios. Esto quiere decir que existirían cristianos, que van a hacer que los otros cristianos se aparten de Dios. Y tenemos que ver que ahí está la mano del diablo. Como un católico se atreve a decir, es imposible que en un evangélico, el diablo esté utilizándolo para atentarnos a nosotros. Entonces es imposible, y es mentira, que el diablo utilizó a Pedro para atentar a Cristo. Eso no es mentira, eso es un invento de Cristo. Entonces Cristo nos engañó. Porque que más cristiano que Pedro, que estaba con el Señor, y eso le diga aparte de mí Satanás, que yo le diga un protestante aparte de mí Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Y eso lo hizo Cristo con Pedro. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Debemos tener cuidado, porque vendrán algunos aportando de la fe, enseñando doctrinas diabólicas. Y hermano querido, yo quería tener este encuentro con este pastor, y con los pastores que vengan, ustedes van a ver y que lleguen los tiempos, no importa la religión que sea, tenemos la verdad. Se dan cuenta que ellos no tienen la verdad. Solamente que los católicos no se quieren preparar. Lo insulté. Le falté a la caridad. No. Solamente dice que ustedes vieran que ellos no son la Iglesia de Cristo, pero sin embargo, van a llenar estadios. Sin embargo, muchos católicos van a ir, porque los curas se lo permiten, y los obispos también, porque son amigos de los pastores. Pero no de Dios. Qué triste. Qué triste. Pero el que escuchó y el que vio, se dio cuenta que esa Iglesia no es de Cristo, la luz del mundo, tan famosa. ¿No? No. Si lo hubiese fundado Cristo, ¿usted cree que este pastor no lo hubiese dicho? Por eso dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Ustedes hoy tuvieron el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la única Iglesia que fundó Cristo? Oye, a sus ojos y a sus oídos, lo vieron y no lo vieron con cualquier persona, lo vieron con un pastor. Con esos que predican y que saben mucho. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Los curas estamos callados, pensamos que los pastores saben muchísimo. No. Todos están equivocados. Y no lo saben, el problema es que ellos no lo saben. Ellos creen estar en la verdad. No es por maldad. Es porque ellos quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo. Y piensan que esa es la manera. ¿Cuántos católicos nos apoyan? Yo... Yo creo que el tiempo se nos acaba. Termino con... Termino con... Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya estamos en la hora. Termino con esta, pues. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Oigan. Católicos, me voy a decir, comencé diciéndole por qué trabajo de esta manera. Y termino diciéndole por qué trabajo de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Oigan. El que sirve al Señor, no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos. ¿De cuenta cómo lo traté? Amable con todos. Diga. Apto para enseñar. ¿De cuenta cómo lo traté de enseñarle? A él y a ustedes. Apto para enseñar. Diga. Y paciente en las pruebas. Y paciente. ¿Habéis visto cómo los mellizos me insultaron? Me mentaron hasta la madre y yo. Porque el don del Espíritu es el equilibrio. El don de sí mismo. 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 Diga. Debe reprender con dulzura a los adversarios. ¿Vieron lo que yo hice con él? Reprenderlo con dulzura a los adversarios, los que nos adversan. Dicen, no, la Iglesia de Cristo no es la Iglesia Católica. Ustedes están equivocados porque ustedes tienen imágenes. Ustedes, hay que reprenderlos con dulzura. Siga. Teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión. Eh. Eh. ¿Por qué lo trató así? Porque yo sé que Dios puede concederles la conversión. Y a muchos le ha concedido la conversión. A muchos. Dios le ha convertido. Usted no tiene ni idea de cuánto ha convertido el Señor. Hoy tenemos aquí. Ahorita lo vamos a, antes de irme, a que vea que Dios los ha convertido. Y ellos mismos podrán dar un momento, una palabra de lo que Dios ha hecho en su vida. Dale. Y llevarlos al conocimiento de la verdad. ¿Al conocimiento de qué? De la verdad. Ustedes no lo saben, pero estos hermanos no tienen el conocimiento de la verdad. Y Dios los puede llevar al conocimiento de la verdad. Pero eso no lo quiere el diablo. Entonces el diablo manda a los católicos como a Pedro que se atraviesen. Porque a lo mejor tienen un puesto en la iglesia. ¿Qué dice ahí Satanás? Yo sigo predicando. Se piensa como los hombres y no como Dios. Siga. Haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Otra vez, otra vez, más atracito. Haciéndolos. Un poquito más atrás. Debe reprender con dulzura a los adversarios. Eso me lo permite la Biblia. Lo que yo estoy haciendo, la Biblia me lo permite. Aquí tengo las pruebas. Siga. Teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad. Siga. Haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. A ver cuantos católicos me ayudan a liberar a tantos evangélicos que están cautivos por el diablo sometiéndolos a su voluntad y no les permite conocer la verdad. A ver si hay de aquí, ojalá salga un grupo que quieran estudiar la Biblia. Ya saben que van a venir pruebas. No me parecen eso. No me parecen eso. Pero ojalá que haya un grupo que se preocupe por rescatar alma para Dios. Yo sé que hay un grupito. Y al final, pues, que puedan decir. ¿Ah? Tienen dos grupos. ¡Tienen dos grupos!